Música Siglo XXI, pasan los años y todo sigue igual El mismo corto, la misma gente que siempre hace el mal Por la avenida te roban el celular, una decena Harto de todo y más de la vida que a veces me sale mal Que haga esto, que haga lo otro, pero yo tengo un plan más Ahora me muevo con ojos de águila, diente de perro y mi reina Hermosa, nadie me ha amado como lo hace ella, no Acompáñame camino, que se ha visto muy ficticio Dale un toque de verdad, es tan cruda realidad Ya no quiero más amigos, hoy yo te cuido la espalda Pero no sé si mañana, respiraré el mismo aire que mis seres queridos Ignora mi cara alargada Ignora mi cara alargada No estoy triste, estoy muerto, lo sé desde mi llegada Y aunque todo se mueva, tú me guías allá Litérgicos tus linguales es como volver a nacer Y si nos extraviamos te busco en el más allá No te busco en esta vida hasta que me eche a perder No nos rendimos, los golpes son para llegar hasta allá Por el momento fumo mi cigarrillo, préndete No te busco en esta vida hasta allá 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 Gracias.